Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Hola, soy Vane y en esta ocasión les traemos la reseña del videojuego considerado pionero en el género de aventura, por su diseño de escenarios y personajes en 3D, además de la utilización de cámara desde la perspectiva del jugador, combinando la acción de la protagonista con la metódica resolución de enigmas, nos estamos refiriendo a Tomb Raider. Creado por Cordy Sank y A2 Interactive en la década de los 90 por medio de un equipo de desarrollo comandado por Toby Gard, quien concibe en un inicio al personaje principal como un hombre similar a Indiana Jones o a una mujer de origen latinoamericano, ideas que son descartadas por el equipo creativo considerándolas poco rentables, por lo tanto dan origen a Lara Croft. En 1996 es lanzado el primer videojuego de la franquicia para Sega Saturn, PlayStation 1, Engage y PC, denominado Tomb Raider. Desde este momento el videojuego constituye un reto para los usuarios, ya que más allá del personaje de Lara, se encontraban ante un juego complejo donde la resolución de puzzles y precisión eran esenciales. Llega en 1997 Tomb Raider 2, que obtiene un éxito en ventas y destaca por la incorporación de nuevos escenarios gráficos de más calidad, controles más flexibles y la posibilidad de utilizar vehículos. En esta segunda entrega, Lara se convierte en un ícono mediático, apareciendo en revistas para adultos y conciertos de la banda YouTube, lo que propicia un conflicto entre Core Designs y el creador Toby Gard, que estaba en contra de convertir a Lara Croft en una heroína de acción que destacase meramente por su físico, provocando posteriormente su abandono del proyecto. Entre el año 1998 y 2003, la saga sufre el desgaste, recibiendo críticas negativas por la falta de incorporación de elementos nuevos. Aún así, cabe señalar los títulos más destacados como son Tomb Raider 3, Adventure of Lara Croft en 1998 y The Last Revelation en 1999. En el 2003 se comercializa Tomb Raider 6, The Angel of Darkness, disponible para PlayStation 2 y PC. A pesar de mostrar un salto a nivel gráfico y argumental con respecto a sus anteriores entregas, no logra conseguir las ventas esperadas, por lo que Core Designs quiebra y los derechos son adquiridos por Crystal Dynamics. En 2006, de la mano de Crystal Dynamics y A2 Interactive, que deciden consultar a Toby Gard sobre el rumbo que debía tomar el juego, es lanzado Tomb Raider Legend. En esta segunda generación del juego, se toma los elementos originales con una mejora en la historia, y escenarios, además de la incorporación del método Quick Time Event, ya presente en otros juegos. Tomb Raider Anniversary es el octavo videojuego de la serie, se trata de una remasterización del Tomb Raider original por motivo del décimo aniversario. En 2008 aparece Tomb Raider Underworld, el cual cuenta con elementos tópicos y hace hincapié en la acción submarina. En 2013, Crystal Dynamics y Square Enix sacan a la luz el homónimo Tomb Raider, el mismo que se instaura como el videojuego con más copias vendidas de toda la saga, y donde se ve una Lara Croft de 21 años en búsqueda del reino perdido de Yamatai, que naufraga en una isla habitada por distintos caníbales y tribus prehistóricas a las que tendrá que enfrentar durante el juego. En la penúltima entrega denominada Rise of the Tomb Raider, la protagonista se sumergirá en la búsqueda de los secretos de la inmortalidad, que se halla en una antigua ciudad. Shadow of the Tomb Raider es el undécimo videojuego de la saga, y el tercero correspondiente al reinicio. Su historia tiene lugar tras los sucesos ocurridos en Rise of the Tomb Raider. Lara busca pistas para encontrar un objeto mítico a través de la información que oculta la Trinidad. Cabe destacar que Tomb Raider ha sido adaptada al cine con dos películas en 2001 y en 2003, protagonizadas por Angelina Jolie, y recientemente se ha dado una adaptación en 2018, basada en el videojuego de 2013 del mismo nombre, con algunos elementos de su secuela de Crystal Dynamics, y es un reinicio de la serie de películas Tomb Raider. La película está protagonizada por Alicia Vikander como la arqueóloga Lara Croft. Además de contar con una serie de cómics publicados por la editorial Dark Horse, nuestra protagonista cuenta con figuras de las marcas clásicas como Playmates y Toy Beats, y marcas actuales como NECA. Como curiosidad, los desproporcionados pechos de Lara fueron creados por error. Toby Gard, diseñador del personaje, incrementó su volumen al 150% por accidente, y el equipo de Core Designs acordó así dejar al personaje. En 2006, el personaje de Lara Croft fue galardonado con un récord mundial Guinness, reconociéndola como la heroína humana de videojuegos más exitosa. No dejen de disfrutar esta saga conformada por uno de los personajes más emblemáticos de su generación, y que sin lugar a dudas dio paso a una nueva forma de creación de videojuegos en el campo de acción y aventura en 3D. Esperamos que hayan disfrutado de esta breve reseña, y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Instagram y Twitter como Ichiban Ecuador, y en nuestra página web www.ichiban.com.es Nos vemos en la próxima. Ichiban I, Club de Anime, Comic y Videojuegos del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!